¿Vienes a ver al fanático de Luis Miguel? ¿Eh? ¿Esta es la cola para Luis Miguel, muchachos? Señor, ¿por qué esperó hasta última hora para pagar sus impuestos? ¿Impuestos? ¿Qué no es la cola para el concierto de Metallica? No, amigo, te voy a sacar. ¿Esto es para Luis Miguel? ¿Qué es Linkinpar? ¿Están con ese buen alumno? ¿Esta es la cola para Luis Miguel? Sí, sí, sí. ¿Qué es Linkinpar, muchachos? Solo hay una palabra para eso, idiote.